Sabía que vendrían Persiguen el fuego como polillas He anhelado tanto que fueras testigo de esto, Alextraza Este árbol del mundo El corazón de su enorme poder, cargado de llamas y de sombras Pero ahora que tú y tus campeones se han reunido ¿Para qué esperar? ¡Debería terminar contigo ahora mismo! Derrotar a esta reina traicionera sería una batalla gloriosa Pero el plan, Firak Recuerda tu brillante plan para humillarlos Aplastarlos Y doblegarlos Abre el camino hacia el templo Y el árbol, por fin será tuyo ¡Sí! Y cuando tenga lo que es mío Mis enemigos morirán envueltos en llamas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.